¿Cómo podrás disimular? Si tu recuerdo me hace daño Llevo una pelota en onda Que no puedo ni ocultarlo ¿Cómo podrás disimular? Si tu recuerdo me lastima ¿Cómo quisiera evitarlo? Y no sé cómo arrancarlo Sé que nunca, nunca te podré olvidar No habrá forma de poderme liberar De otros labios ardientes al verbar Con locura sé que nos he de encontrar Como el río cuando va buscando el mar Y lo espera ya en el fondo tu lugar Sé que arriba en el cielo brillarán Nubes blancas que más tarde llorarán Es difícil volver a enamorarme así Volver a ilusionarme así Volver a fracasar así Y verme con el alma vacía Sin noche y sin día Sin vida mía Muy difícil Volver a enamorarme así Volver a encapricharme así Volver a obsesionarme así Y verme como estoy Con el alma vacía Sin noche y sin día Sin vida mía De tantas que pasaron por mi vida Fui mi perdón Que conmigo acabó Imposible amor Imposible amor Que tú me castigues Que me hayas dejado Con ese inmensa dolor De tantas que pasaron por mi vida Fui mi perdón Que conmigo acabó Porque tú Porque tú Mi reina La reina La que tanto esperé Y sin darte cuenta Se me fue Y yo sigo Perdido Se me fue La que tanto esperé No es más Por el Y tantas que pasaron por mi vida Fui de tú que conmigo acabó Quisiera que fuera una mentira Pero es tarde ya Quiero tus besos, quiero el regreso Aunque me amara por eso Amor, amor Y tantas que pasaron por mi vida Fui de tú que conmigo acabó Soy necio, soy necio Solo por ti, por ti, por ti Por ti